Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Como cada año, los más animados fueron los cientos de personas que asistieron al desfile para estar más cerca de las Fuerzas Armadas. Ser paciente tiene sus ventajas y eso lo saben muchas familias que año con año acuden a presenciar el desfile militar, pero lo hacen en el Paseo de la Reforma a la altura del Auditorio Nacional, donde el contingente concluye. Acercarse a los uniformados, chocar las manos, tomarse alguna fotografía o bien, si es que la suerte lo permite, atrapar en pleno vuelo algún guante o gorro que los marinos con gusto arrojan a quienes acudieron a verlos son las ventajas que tienen las personas que llegan a este lugar. Una gran emoción es el orgullo mexicano, de verdad que yo cada año lo traigo porque me gusta ver, traigo a mi hijo, porque me gusta que él se sienta orgulloso. Es un orgullo ver a estas personas que dan la vida por el pueblo. En este punto del desfile no hay barreras entre los ciudadanos y sus héroes. Es aquí donde los hacen suyos, no encuentran la forma para demostrar su afecto y cariño y tras marchar por más de una hora, su esfuerzo se ve recompensado. Me siento bien orgullosa de que ellos sientan lo mismo por nosotros y feliz, feliz que ellos estén contentos. Es así como la gente demuestra su respeto y cariño a las Fuerzas Armadas, informó Rodolfo Dorantes, La Madrid. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.